bravísimo ha llegado una mujer que para mí es una de las más hermosas inteligentes e interesantes que han visto esos ojitos que se han de comer los gusanos en algún momento eso decía mi abuela no 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 ella talentosa arrolladora ilumina con su presencia hoy vamos a conocer varios detalles de su vida pero además le vamos a preguntar por qué decidió tomarse ese año sabático porque alejarse de los medios y de su regreso también con la película línea de tiempo ella es la guapísima maría fernanda jefe está muy paiza mi amor últimamente sí bueno estoy viviendo en medellín entonces no crean yo a veces de repente como que se me salta y empezó a hablar mexicano y después como que rolo y depende de donde esté ya ya ni sé qué acento hablo pero sí estoy viviendo en medellín desde pandemia decidí regresar después de no vivir 20 años en mi ciudad imagínate yo me fui muy chiquita de medellín pues a recorrer el mundo a conquistar el mundo como pink y cerebro y lo has conquistado y tan lindo gracias y bueno sí muy contenta en medellín desde pandemia cerquita mi familia lindo regresar a colombia también porque yo lleva diez años sin vivir acá wow si yo prácticamente hice rosario tijeras y me fui y pues hice carrera en méxico estado siempre yendo viniendo pero pero más radical méxico y ahorita en medellín muy contenta y celebrando un día que no lo teníamos muy claro que qué día celebramos hoy hoy es el día internacional de la tierra de la de la pachamama así es que lindo volver a tu tierra y celebrarlo un día como hoy un día de raíces y un día de un concepto que a veces los subvaloramos a veces no le paramos tanta bola porque vivimos en un desenfreno y sobre todo pensando mucho en dar en los demás y es el amor propio cómo te fue con eso cómo te ha ido en qué momento dijiste hombre debo encontrar mi auto conocerme de alguna manera verdad bueno eso a mí me yo creo que hace hace mucho tiempo bueno yo desde que me fui a méxico digamos en el 2011 de ahí yo creo que empezó como ese proceso de conocimiento sobre todo porque cuando llegué a méxico tuve una ruptura emocional que tuve como ese quiebre emocional que me hizo mirar para adentro te fuiste por trabajo y por trabajo me fui enamorada me fui por trabajo y terminé en un proceso personal muy muy profundo que gracias a eso pues empezó como mi camino digamos como ese despertar que llaman de la conciencia pero yo creo que fue cuando hice maría magdalena en el 2018 que yo venía de un ritmo de trabajo súper frenético venía de de casi 10 años así de no parar de estar en un proyecto otro 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 montada como en esta matrix acelerada en esta rueda de hamster que le digo yo y en 2019 que terminé la serie terminé tan cansada y yo sea tenía todo o sea como todo de trabajo bueno de fama de posibilidades económicas todo pero había algo como que yo no me sentía completa o sea pero 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 que es que tengo todo y porque no me siento completa me siento cansada porque me estoy quejando no me hace falta nada entonces decidí no voy a parar voy a parar voy a parar para para mi manager fue súper difícil decirle no necesito parar necesito silencio un mejor momento si en un muy buen momento pero tienes que aprovechar a uno siempre le dicen pero por qué no aprovechas tus mejores años y tu cuarto de hora si tu cuarto de hora pero pues resulta que decidí invertir en la empresa más importante que soy yo y en darme como ese silencio y realmente como replantearme la vida y ha sido un tiempo maravilloso han sido bueno desde 2019 yo elegí en pandemiar me porque después llegó el 2020 y la vida nos paró a todos forzosamente y yo en ese momento ya estaba como en un momento donde no me estresé o sea dije pero no pasa nada estoy feliz estoy tranquila o sea estoy aprendiendo a no hacer nada es que aprender a no hacer nada es un trabajo durísimo porque cuando ahí empieza entonces el ego y la cabeza no estoy haciendo nada no sirvo para nada los otros están avanzando y yo no que está pasando con mi vida me estanque y empieza como todas esas conversaciones mentales a hacerte juego y hacerte una mala jugada y después dices no 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 este es el sentido de la vida yo creo que lo que está equivocado lo otro a nosotros nos enseñaron que nos teníamos que meter en un ritmo de vida y hacer cosas y hacer cosas y llegar a a dónde a dónde hay que llegar nada y es que vivir y entonces yo creo que a muchos nos pasó en pandemia no sé ustedes como lo vivieron que que tuvimos como ese chip como ese despertar y ese decir claro estoy desperdiciando mi vida en detrás de algo frenéticamente y para vivir con vivir para cuándo y hacerme estas preguntas cuándo y dedicarle tiempo a mí a mi familia a mis hijos realmente que te hacía feliz exacto entonces bueno pues si eres estoy hace un tiempo para acá muy contenta ha sido un tiempo muy hermoso un tiempo de conocerme un tiempo de realmente recuperarme recuperar mi salud también o sea porque este trabajo es hermoso pero es un trabajo también muy desgastante es un trabajo donde bueno ustedes lo saben o sea está está sometido a luces cámara está este desenfreno y pues estar como en ese silencio de la naturaleza y decir bueno para dónde voy cuál es el sentido de la vida y en ese estado no quiere decir que me retiré para nada por favor no me retirado no de hecho estamos ahorita próximos a estrenar esperemos que pase el avión estamos muy cerca al aeropuerto oiga cambiaron de sedes y está chévere está lleno de verde el conductor en el conductor pero para dónde va está secuestrando este es la pausa en el camino le dices a tu manager me voy a alejar de los proyectos estoy en otra búsqueda en este momento y qué es lo primero que haces de que te despojas que sueltas y de que te agarras de ti misma sí como pues bueno primero empecé pues me di como esos viajes que no me había permitido hacer volví a mi casa o sea porque siempre yo iba como en vacaciones un momentito ahora mis papás de afán a mis hermanos de afán es como que fui compartir viví mi ciudad de pude disfrutar una casa que hice en el campo así después que la había hecho pero que nunca la disfrutaba sólo la disfruta como en vacaciones entonces digamos como esas pequeñas cosas que llenan la vida que es como realmente vivir estar estar ahí estar en el presente porque yo estaba pero no estaba yo siempre iba y estaba de afán estaba pero ni siquiera ni siquiera disfrutaba los aromas de sentarse a la hierba mojada por ejemplo entonces pues nada eso fue como lo primero y bueno ya después empiezan pues ya después de un tiempo que ya llevas como tanto tiempo parados uno bueno y entonces para qué soy bueno aparte de que aparte de que y bueno por ejemplo en pandemia yo creo que la vida digital a mí por lo menos me ayudó como o por lo menos la usé para para conectar más con mis seguidores para empezar a hacerla y para hablar como de temas ya más profundos para mí haber hecho maría magdalena también fue como un despertar bonito yo el último personaje grande grande de televisión que hice fue maría magdalena en 2018-19 esta mujer a mí me conectó con mi femenino o sea me conectó como con esa mujer que yo tenía también abandonada porque nosotras las mujeres en esta vida moderna nos hemos vuelto muy masculinas nos hemos vuelto no sé la vida la vida moderna es muy masculina para también de pronto ese empoderamiento ese yo puedo con todo somos invencibles y las mujeres nos metimos un montón de trabajo entonces bueno somos somos mamá pero bueno todavía 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 yo no pierdo la esperanza un poquito grandecita ojalá pero con con nico con mi pareja nos encantaría realmente formar una familia a ver qué pasa con eso puede que suceda puede que no y también está bien también las mujeres es otro tema bueno es que nos podríamos quedar aquí horas hablando de las mujeres propongo algo respiremos un poquito está bien perfecta es la mitad ideal respiremos y dejémonos sorprender en este momento de alguien muy pero muy especial en tu vida bueno conozco a fercha hace ya bastantes años y siempre admirado mucho la manera como ella ha abordado sus personajes y yo siento que luego de haber interpretado a maría magdalena ese fue como un corte en su vida para para transformarla como ser humano como mujer sobre todo y ahí ella comienza un viaje que además simbólicamente también lo hizo pero ella comienza un viaje hacia su interior donde logra encontrar esa magia que siempre había habitado en ella y logra empezar toda esta búsqueda espiritual mágica en la cual está y esa transformación ha sido mágica porque con esa luz que ella tiene ha logrado empezar a tocar los corazones de muchas personas pero sobre todo ha encontrado su luz así que me siento muy feliz de ser su hermana del alma porque así me considero y sé que es recíproco mafe te mando un beso te amo con todo mi corazón y aquí estoy siempre para ti ay verónica me estoy llorando tan bella gracias pero pues lo que dice es no sé si la tienen ahora aquí está todo frío pero es por la rinitis porque ella tiene rinitis no ve ya la veo la quiero un montón es una gran amiga para los que no saben pero verónica es la esposa de lucho velasco gran actor y queridísimo actor colombiano que también es amigo mío y veros una mujer que también está en un camino espiritual muy hermoso está trabajando ahorita con mujeres está haciendo círculos de mujeres y esto de los círculos de mujeres que se ha puesto tan de moda pero no es moda o sea qué lindo que las mujeres realmente estamos volviendo a retomar nuestra voz a las mujeres nos callaron hace muchos años o sea el patriarcado perdón no podían montar a caballo no podíamos votar no teníamos ni voz ni voto de hecho bueno maría magdalena un poco las historias una mujer que sabía una mujer súper culto una mujer que sabía leer una mujer que sabía escribir una mujer que en esa época las mujeres no les no les permitían estar en círculos de hombres no les permitían abrir o sea opinar no les permitían leer muy avanzada para la época si no ella era yo digo que fue la primer feminista y hay que decir que jesús en su campaña estuvo siempre nos vende mucho la idea de los doce apóstoles pero detrás había mujeres que lo apoyaban que lo financiaba que lo daban comida que le daban albergue que apoyaban verónica dijo algo que me quiero detener un minutico ahí maria fernanda porque ese crecimiento ese autoconocimiento ese mundo espiritual que se abre para que si no es para ponerlo al servicio de los demás porque yo me quedo con eso y progreso y hablo y doy cátedra y es la vida es así pero hay que entregar a los demás de eso que has ganado sí pues mira yo pienso lo que pasa es que nosotros los estamos como muy identificados con el yo 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 soy yo soy entonces yo soy actriz yo soy la famosa yo soy la no sé qué yo soy y cuando yo creo que la espiritualidad primero no tiene nada que ver con con la religión o sea la espiritualidad y religión son dos cosas muy diferentes o sea cuando tú tienes un campo cuando tú te abres a la espiritualidad simplemente te estás abriendo a entender que hay un hay una divinidad que hay un hay un propósito mayor que tú en la vida y que al final todos este concepto de todos somos uno es a la espiritualidad cuando uno realmente logra entender que yo no soy esa persona sino soy un parte de todo y de un todo de una unidad eso la espiritualidad es o sea por lo menos eso lo que así yo definiría la espiritualidad entonces cuando tú realmente has despertado a eso te das cuenta pues que esto es un paso o sea el paso por la pieza se ha pasado somos súper fugaces y no somos nada o sea y mañana nos vamos a morir y nacimos para morir eso lo primero y cuando nos muramos vamos somos polvo somos polvo estrella no somos nada entonces porque nos creemos tanto o sea vez y entonces porque pasamos por encima de las personas y porque nos gusta juzgar y porque nos gusta vivir la vida desde como desde aquí desde el lente de aquí para afuera porque no ver la vida de fuera para adentro y cuando realmente logras como mirarte adentro y a lograr como ahondar en ti ahí empieza el camino de la espiritualidad o sea la espiritualidad no es como chantichanti o tirar incienso prenderme si eso es eso todos son unas prácticas que llevan a pero el despertar espiritual simplemente es es mirarte es mirarte y entender que más allá de ti hay un propósito divino y que vinimos acá a eso lo que tú dices a servir ya realmente a lo que dejamos no nos vamos nada hay un propósito divino cuando todo se acepta se recibe con amor se le escapó de las manos un proyecto de netflix pero llegó la línea de tiempo y llegó lo más importante llegó el amor estamos hablando ahorita de un proyecto que te marcó y dejó una huella muy importante y fue maria magdalena a nivel profesional a nivel personal te conectó nuevamente con ese femenino pero además le pediste a maria magdalena por nico le pese por una oración una oración contestada no es en serio que yo le recé a maría magdalena where is my jesus donde está mi jesús maría magdalena dónde está mi jesús y es verdad bueno yo realmente me inspiró tanto haber conocido esa mujer y el arquetipo de maría magdalena y lo estudié profundamente o sea más allá de haber interpretado una historia de 60 capítulos que ojalá la puedan ver aunque creo que ya no la quitaron de netflix no sé pero es una historia muy muy bonita y yo realmente profundicé en la vida de maría magdalena y en esta historia que no nos han contado de maría magdalena porque esa es la es la otra cara de la moneda o sea nos dijeron la iglesia se montó un cuento acerca de maría magdalena pero eso no es verdad yo para no ahondar y no entrar aquí en polémicas y hay mucho más allá en la vida que no se contó que no se contó muchas cosas que lo que hizo como que callaron y silenciaron su historia entonces yo me profundice en esta historia de maría magdalena al punto que termine yendo a hacer el peregrinaje de maría magdalena de francia a seguir los pasos y a seguir los pasos porque dice que cuando se jesús muere ella pues allá también la estaban persiguiendo para matarla y entonces esta mujer se va con algunos apóstoles se fue con con no sé con pues ahí hay como muchas leyendas y habría quien puede decir teorías que puede decir que eso es cierto o sea eso no lo sabe difícil exacto entonces ella se fue al sur de francia dice que hay tuve un hijo de jesús y en el sur de francia ya terminó haciendo como todo ella siguió predicando la palabra de jesús de francia su mensaje puntos exacto hay unos puntos muy estratégicos ahí hermosos donde de hecho fui a visitar una cueva donde dicen que ya vivió sus últimos años y bueno ahí me conecté mucho como con ella con el espíritu de maría magdalena y sobre todo yo realmente sí le dije mira yo quiero encontrar mi compañero espiritual o sea dónde está ese compañero de alma ese compañero álmico ese parcero con el que realmente construyamos una vida y pues al año llegó nico mi vida fueron oídas mis mis súplicas hay que hacer una salvedad aquí con el tema de jesús porque se buscan muchas trampas muchas arandela muchas cascaritas de hecho a él le ponían cascarita les llamó a no usted que sabe tanto tal y es lo que decía es ustedes discuten lo que no es fundamental aquí lo fundamental es el amor por el otro es la convivencia la empatía por el respeto poner la otra mejilla ser humilde para aceptar cosas ese es el mensaje para redondear este tema y llegó el amor para quedarse y llegó llegó con llegó con con llegó con agua mate chico 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 muy guardadito porque en este momento de tu vida atesoras la privacidad e intimidad de la relación si yo mira yo digo siempre o sea yo siempre he dicho a ver nosotros somos un por las personas que trabajamos en esto de cara al público digamos somos somos no somos no somos personas privadas no somos propiedad privada porque es como que si hubiéramos cedido los derechos de autor no a las personas todas las personas pueden saber de nuestra vida somos personas públicos nos ven en la calle y nos reconocen entonces pues yo siempre he querido guardar como algo para mí o sea mi vida íntima si ya soy una persona pública pues quiero guardar algo reservado para mí que es la casita y en eso soy supremamente hermética y celosa yo respeto mucho a la gente que que tiene o sea que sus que sus parejas y todo paralelamente los dos abiertamente se muestran en redes y muestran sus vidas eso está bien son estilos pasa nada exacto yo no y sobre todo por respeto a nico nico es una persona que no tiene nada que ver con el medio él entonces tampoco lo expongo porque si a él no le gusta ni siquiera tiene instagram no le importa entonces yo no yo no expongo mi vida personal al público digamos no tengo problema hablar de eso porque esto no es un secreto si estoy enamorada estoy casada tengo una relación súper linda nos casamos por ahí dicen que al escondido no fue al escondido simplemente hicimos una ceremonia súper privada con la gente que más cercana a nosotros que nuestra familia y cuatro amigos que estaban ahí cero protocolos nosotros nos casamos un miércoles a las 10 de la mañana cualquier día de la semana descalzo sin anillos o sea cero seguimos cero cero como ningún protocolo social digamos no es muy válido y es muy íntimo y es muy bonito y tiene ese compromiso de corazón no tanto de de dientes para afuera sino de si no yo no me casé con la sociedad entre almas yo uní mi vida yo quiero por favor que aproveches hoy lo que te nazca de corazón para hablarle al público de la familia bravísimo desde tu experiencia con toda la tranquilidad del mundo porque mucha gente que necesita una palabra hoy de tomar decisiones de hacer una pausa y sobre todo lo que nos han enseñado hoy disfrutar esos momentos pequeñitos que nos llenan el corazón de la vida aquí el ahora bueno primero quiero darle las gracias a ustedes por invitarme siempre que puedo vengo porque de verdad yo agradezco este tipo de programas donde uno puede hablar primero porque en los medios como todo es así y la pauta y rápido uno nunca puede hablar uno nunca sabe de qué habla siempre termina hablando cosas súper banales aquí podemos profundizar los temas a que gracias por hacer este tipo de televisión de verdad tengo que decirlo y en cuanto a esto pues yo yo los invito a que se conozcan o sea darse una pausa no está mal estar mal o sea y también no nos creamos todo esto que nos está mostrando hoy en día estamos nos estamos comparando mucho y las redes sociales nos están enfermando mucho las pantallas nos están enfermando porque todo el tiempo estamos ahí viendo la realidad que no es nuestra realidad y estamos viviendo una vida que no es la nuestra que la que nos está mostrando en esta pantalla y nos genera una profunda ansiedad entonces menos pantalla menos pantalla chicos más más mirar para adentro vas a conocerse más abrazar sus heridas no importa todos estamos rotos de alguna forma todos 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 hemos tenido historias de vida difíciles todos hemos tenido un pasado difícil una estructura familiar que de pronto no era la ideal pero fue la que nos tocó y eso también hay que abrazarlo no pasa nada entonces amorcito propio es es como decir bueno hoy no estoy bien pero mañana hoy no estoy bien pero mañana voy a estar bien no importa mañana es otro día mañana vuelve a salir el sol y no me tengo que comparar con nadie no tenemos que llegar a ningún lado no tenemos sino que morirnos la verdad chicos y todo el camino todo esto es simplemente una preparación para llegar a ese gran día que es el día de trascender el día de la muerte y ojalá ese día realmente lleguemos lleguemos con un camino espiritual el día que se nos acabe esto la carita el físico este cuerpo no nos frustremos el día que ya no seamos el CEO de la empresa o seamos el famoso artista que reconocen y aplauden en las calles o que seamos esa persona que hayamos podido de verdad hacer un trabajo interior con nosotros para ese día que llegue ese día ese día no nos que veremos en mil pedazos